Bueno, vamos a empezar hoy nuestra gimnasia sentados en la silla, así que tengan preparado la silla y en el tiempo, mientras estoy sentada yo, siempre con los isquiones para atrás y nos enderezamos y empezamos a escuchar la música y empezamos, despacito, empezamos primero a trabajar los pies levantamos y bajamos, levantamos y bajamos, si no pueden llegar, pónganse un balón abajo ahí, como ya más adelante, arriba, arriba uno, 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 y uno, uno, y así, levantan un poquitito más cuatro y seis siete con la panza hacia adentro, 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 adentro uno uno siéntate el glúteo que apoya y levanta las piernas levanta las dos así deje que levanta reflejo reflejo sigan adentro pasa adentro pasa estiro 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 el otro estiro 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 los dos 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 abro cierro abro cierro abro cierro abro cierro sigan abro cierro abro cierro abro si ahora abro cierro abro Cierro. Levanto, sí, relajo. Adelante. Talón. 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 Me adelanto, ahí. Apreta la panza. Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo. No tengo razón. Te quiero tanto, no te quiero tanto. ¡Oh! ¡Cruza! 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 Cierro, abro, cierro con los brazos, las manos. Levanto los brazos y las piernas. Tiro los brazos para adelante. Tiro los brazos para adelante. Las piernas. 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 ¡Uh! ¡Respiro! Abro. Eso. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, retiro muy bajo, retiro hacia abajo, 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 tomo el aire, largo. Y me paro. ¡Wow! Me saco alrededor de la silla ahora. ¡Viva la cadera! ¡Viva la cadera! ¡Viva la cadera! Vamos bajando los brazos y las piernas. Vamos bajando los brazos. Vamos bajando los brazos y las piernas. Vamos bajando los brazos. 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 y esa es la parte de acá, no es la parte de pecho huevos para atrás, júntalos como ratos y bajen los codos bajen los codos avanza, otra vez la muñeca y ahora vamos a hacer bailar el trapo como muñeca tranqui, tranqui trombo se acansa un poco pero se mueve para que el trapo se mueva con la música siempre como sentadito a la mierda alíquese 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 bajen la calista para que se llegue en el santo bajamos abrimos los codos ahí respira 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 y hacemos respiración abdominal y apretamos la panza para el otro lado para el otro lado tiramos la cadera para un lado y los abdominal y los abdominales para un lado y los abdominales para un lado nunca nos ponemos así siempre quedamos sentaditos y ahora apreten el vientre para adentro como el dauli la lengua afuera ah 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 Despacito, vayan al suelo Despacito Despacito, vamos al suelo Siempre hay que pensar Que todo el cuerpo Vaya al suelo Llevo una pierna para atrás Otra para adelante Una para atrás Y otra para adelante Y despacito Recorro mis piernas Como si me hiciera un masaje Cuando voy para abajo Voy por afuera Voy por adentro Voy por afuera Llevo la cola para atrás Voy para adentro Llevo la pelvis para adelante Hago el masajito Ahí Como si me pueda sentar para un lado Como si me pueda sentar para el otro Te sostengo Te sostengo Ven para atrás Llevo los brazos para adelante Bajo la pelvis Bajo la pelvis Voy para atrás Bajo la cabina Voy para adelante Bajo la pelvis Voy para atrás Bajo la pelvis Y deslizando Y deslizando Y me siento Siempre cuando estoy sentada Cueco un poquito con mis Isquiones Los llevo para atrás Abrazo mis rodillas Doblando un poco Doblando un poco las rodillas Y ahora pongo todo el esfuerzo De levantar la punta de hombros Para ir como por encima Ahí Bajo la cabeza Para acercarme A las piernas Y despacito Estiro los talones Como bajando un poquitito Las rodillas No importa que no llegamos al piso Un poquito Me relajo Saco un brazo Saco el otro brazo Me voy a enderezar Bajo los codos Endereza Bajo los codos Eso Traigo una pierna Me apoyo Dale con la otra pierna Me apoyo Levanto el brazo Y lo llevo para allá Y vuelvo Y vuelvo Apoyo Apoyo Levanto Y vuelvo Y vuelvo Die bajo La levanto Bien Abajo Agarro los piernas Netisesti Relajo Electricidad La levanto La levanto Abajo Vuelvo Traigo la otra pierna Abajo Abajo Eso Tiro Hasta donde pueda Bajo Relajo Separa las piernas Otra vez Siempre levantando los esquiones Empujo Relajo Empujo Relajo Empujo La expresión que hago ahí Relajo Empujo Abajo Empujo Relajo Empujo Relajo Lo Empujo Relajo Empujo Empujo Relajo Empujo 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 Desacordado Desacordado Todo el cuerpo Desacordado Todo el cuerpo Relajo Desacordado No Desacordado Un Tengo una pierna, la largo, traigo una pierna, la largo, llevo los brazos para atrás, ahí apoya y hago un poquito de bicicleta con el ritmo de la música. Paso por el centro, centro, estiro las piernas, tiro los brazos, tiro las piernas, tiro los brazos, tiro las piernas, tiro los brazos. Y ahora voy a hacer una torsión, muy despacito, traigo la pierna y toda la cadera la traigo para acá. Esta cadera para acá, el otro abrazo lo estiro. Despacito por atrás, lo llevo bien atrás así con la mano así. La mano esta acá, o la dejo acá también. Y ahora voy a girar, primero el torso, otro, el torso y la cabeza. Y ahí me relajo. Puso la inteligencia corporal para saber qué músculos no hacen falta. La cadera para acá y siento esa torsión, esa torsión en la columna desde la cabeza hasta el coxis. Y vuelvo con la cabeza, el hombro y las costillas y relajo. Y ahora hago lo mismo con la otra pierna. Giro toda la cadera para acá, toda la cadera. Ahí, puedo poner el brazo, levanto el brazo, lo llevo para atrás despacito. Llevo las costillas, el hombro y la cabeza. Pienso en mi torsión. Esto es una asana muy fortificante. Giro. Cuando vuelvo, vuelven con la cabeza, el hombro, las costillas y relajan. Y después de hacer esto, otra vez, vamos a relajar todo el cuerpo. Todo lo que queramos. Vamos a recordar esta clase, que trabajamos mucho la cadera, las costillas. Y entonces el cuerpo descansa. Nos podemos quedar hasta el tiempo que querramos. Y agradezco la clase. Muchas gracias.